Sí, Edilberto Mendoza Gómez, Secretario de Tránsito de la Ciudad de Cartagena. Sí, efectivamente, una atención muy especial por parte de los funcionarios de la Secretaría, una plena ilustración de todo lo que es el monitoreo, todo lo que es el manejo, con su centro de control, experiencia de las cuales vinimos a aprender, vinimos a poner en práctica muchos de los avances que hay aquí en la Ciudad de Medellín, la verdad es que completamente satisfecho, con plena ilustración de verdad, nos sentimos muy contentos con la atención prestada para todos.